Propósito todo listo para la ceremonia de mañana 24 de mayo cuando el presidente de la república acude a la asamblea nacional y entregue su segundo informe al país. Las curules de la asamblea nacional se desmontaron totalmente desde temprano en la mañana. Un ejército de empleados legislativos empezó a adecuar el salón del pleno para la ceremonia del 24 de mayo que se cumplirá desde las 11 de la mañana de este viernes. Se han logrado cosas muy importantes en estos dos años, probablemente si a nosotros nos preguntaban hace dos años si creíamos posible lo que se ha logrado en este tiempo, tal vez seríamos incrédulos de eso. Se han logrado cosas muy importantes, sobre todo en materia de democracia, de reconstrucción institucional, de lucha contra la corrupción. El vicepresidente Otto Sonnenholzner acudió la mañana de este jueves para hacer un repaso de la ceremonia y a última hora se canceló la visita del presidente Moreno por actividades en el Palacio de Carondelet. El presidente se va a referir a la evaluación de los dos años el día de mañana y a cualquier cambio en el gabinete en los próximos días. La ministra del Interior llegó también a la asamblea para constatar los preparativos y últimos detalles. Se hicieron pruebas de audio, el funcionamiento del pronter para el presidente, la ubicación de las cámaras para la transmisión de la cadena nacional, la limpieza de pisos y ventanales y se repasaron todos los detalles de seguridad. Empezaremos a las cero horas del día viernes 24 de mayo. El control de armas, el control de explosivos se harán los barridos correspondientes que para estos eventos realiza Policía Nacional. Habrá estricto control en todas las puertas de acceso al Palacio Legislativo y como todos los años el tráfico vehicular se cerrará en tres cuadras a la redonda. El primer cerco estará establecido a la altura de la avenida Tarkin, por la avenida 6 de diciembre, la calle Luis Felipe Borja, la avenida Gran Colombia y la calle Hermanos Pazmiño al sur de la asamblea. Serán cerca de 2.000 personas las que asistan a esta tradicional ceremonia para presenciar el informe a la nación del presidente de la república. Y acaso nuevos anuncios y decisiones de su gobierno que llegó ya a la mitad de su periodo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.